¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mis videos educacionales para tatuadores. Hoy voy a sacarle este ratico a hablar de cartuchos. Mucha gente generalmente me pregunta qué productos uso y por qué los uso. Así que me gusta como hacer estos ejercicios para dar mis puntos de vista de los productos que estoy usando todo el tiempo. La primera marca que empezó a hacer cartuchos fue Cheyenne. Pero hoy en día hay 30 mil marcas que se dedicaron a hacer sus propios cartuchos. Pero hay dos sistemas que son los que funcionan en casi todas las marcas se vienen en dos sistemas. Este primero que es el de gomita o el rubber band que es este cauchito. Este cauchito es el que hace que la aguja entre y salga en el cartucho. El otro sistema es el de membrana. ¿Qué es? Esta es la membrana. La membrana es este cauchito. Bueno, aquí lo tengo. Se salió porque lo que hace... Ya les voy a explicar por qué se salió de ahí. Esta es la membrana. Es este cauchito. Y como vieron se me salió de acá porque lo que hacen los cartuchos, este que es un cartucho EZ, lo que hace el cartucho es que se sella con la otra parte. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué les quiero como mostrar esto? Porque los cartuchos EZ que tienen la membrana, ustedes ven este cartucho, la parte azul que está en la parte de adentro del cartucho. Esto es tinta. Con estos sistemas, como ustedes ven, el cauchito solamente se dedica a que la aguja entre y salga. Y listo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta tinta que puede quedar en este, en esta parte se puede filtrar. Y se va a filtrar del cartucho a la máquina. Lo que va a hacer es que va a contaminar la máquina y vas a tener una máquina con contaminación cruzada. Entonces, por eso quiero como hacerle énfasis a estos cartuchos de EZ. Porque esta, esta membrana, esta es una membrana que, primero, es una membrana de seguridad. Lo que va a hacer es que no se te filtre, no se te filtre la tinta a través del cartucho y te llegue a la máquina. Y otro de los detalles importantes que tienen las membranas es que, para mí, puntualmente, hace que la aguja sea más precisa. El punto al que va a llegar la aguja es más preciso. Porque, el caucho es más resistente y está alrededor de toda la aguja. No es solamente, no es solo este cauchito que está acá, sino que va, que está alrededor de toda la aguja. Aquí ven los dos sistemas. El de cauchito y el de membrana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí no se nota tanto porque está afuera. Pero, esta membrana, sellada, sellando el cartucho, la aguja tiene un poco más de resistencia y va a ser más puntual. Porque la elasticidad de la membrana es, es justa para que la aguja vaya y vuelva y quede en su punto. Entonces, por ejemplo, estas agujas, no solo, no, 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 esta no es la única marca que tiene, que tiene membrana, pero sí para mí es la que, la que mejor, la que mejor funciona. Esta otra marca también tiene membrana. Pero, la estuve usando un par de veces y la aguja iba a cualquier lado. También, ¿por qué? Porque el tip del cartucho es muy amplio. Entonces, lo que puede hacer, y ergonómicamente, para mí no es tan agradable. Aquí les voy a poner a comparar una de Z y una de otra marca. Si ustedes lo pueden ver, el de Z es un poco más ergonómico, más delgado. Y lo que hace es que la reserva de tinta sea justo la suficiente. Este, por ejemplo, cuando es tan grueso, puede cargar más tinta, pero lo que hace es que la aguja, la aguja no es suficientemente precisa. Porque ese fueguito que queda entre el tubo y la aguja, puede hacer que la aguja, la aguja baile o la aguja esté pegando donde no, donde no querés que pegue. Entonces, por eso les quiero mostrar como también este detalle que tienen los cartuchos de Z, porque son bastante, bastante, bastante precisos en cuanto a la luz que queda entre la aguja y el tubo. Y hay una cosa que, por ejemplo, no muchas lo tienen, pero ustedes ven que la punta es diagonal. Eso lo que hace es que la aguja, la tinta pueda fluir suficientemente bien, tenga la reserva de tinta en la punta y justo la necesaria. Cuando son tubos o puntas tan gruesas o a veces la tinta es muy, muy densa, se va a empezar a secar y se va a poner, empezar a complicar acá en la punta y va a molestar a la hora de la aplicación. Entonces, ¿por qué yo recomiendo estos cartuchos de Z? Primero, por seguridad. Porque son cartuchos más seguros con la membrana y por precisión. Las agujas son más afiladas y la elasticidad de la membrana hace que la aguja sea mucho más precisa. Y el último detalle, por la ergonomía del diseño del cartucho. Así que, si ustedes están interesados en probarlas, les recomiendo que prueben las Z con membrana, que son las Z Revolution. Y me cuentan qué les parece. Si tienen algunas dudas sobre los voltajes a los que las trabajo, yo generalmente le digo a la gente, obviamente, eso es una... es muy personal, es muy personal el voltaje al que cada persona quiere usar. Quiere usar los cartuchos o las máquinas o el proceso o el método de trabajo de cada persona es diferente. Yo generalmente trabajo con voltajes bajos. Me gusta más porque trabajo por capas y lastimo menos cuando estoy trabajando a voltajes bajos. Algunas personas trabajan muy sólido y van a la fija con el color que están aplicando. Es el sistema que te funcione, el que yo te recomiendo. Lo que te esté funcionando, trabaja sobre eso. Si tienen algunas dudas, por favor, escríbanme y trataré de contestarlas con paciencia. Listo. Queridos, muchísimas gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, me cuentan. Un abrazo y buenas noches.